Recuerde algo muy importante y es que desde este sábado 4 de septiembre y en los próximos cuatro fines de semana, la restricción vehicular sanitaria no se aplicará desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Veamos el gráfico para que quede bien claro. De lunes a viernes todo se mantiene igual. Restricción vehicular sanitaria para dos placas por día. Y como vemos en los recuadros verdes los días 4 y 5, 11 y 12, 18 y 19 y 25 y 26 de septiembre no se aplicará. Otro elemento importante para tomar en cuenta es que la restricción total continúa vigente desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana durante todos los días de la semana, salvo las excepciones. Tome en cuenta estos detalles importantes para que se evite una multa de poco más de 107 mil colones. Gracias por ver el video.